Bueno, mejor lo mantengo corto. Héctor, habla, por favor. Ok, bueno, gracias por la presentación y por acordarse que hay una última charla hoy día. Muchas gracias. Ok. El tema de hoy son las conjeturas de Bombieri y Lange. Bueno, para eso primero tengo que recordar algunos conceptos de geometría algebraica que seguramente ya vieron en el minicurso 2. Sé acá un campo cualquiera y voy a tomar X, una variedad proyectiva irreducible, suave, sobre este campo. Y cuando tomo un shift inversible, un line shift, shift inversible o shift de líneas, el semigrupo son aquellos exponentes m, tal que la m-ésima potencia tensor del shift tiene secciones globales, no nulas. Entonces, esto es un semigrupo porque uno se da cuenta que la suma de exponentes corresponde al tensor de secciones. Y la ceroésima potencia tensor es el shift estructural que tiene las secciones constantes globales. Y es un hecho estándar que hay un entero, kappa, de modo que el orden de crecimiento de las secciones globales, si yo me restrinjo a trabajar en el semigrupo, de modo que haya secciones globales, pero el orden de crecimiento de esta dimensión está acotado polinomialmente con grado kappa. Ese exponente kappa de crecimiento no puede ser demasiado grande, puede llegar a lo más la dimensión. Por ejemplo, si ustedes tienen una curva, lo más rápido que puede crecer esta dimensión es lineal, o sea grado 1. No puede crecer más rápido que eso, porque estamos con una curva. Si fuera una superficie, podría crecer cuando mucho, cuadrático. Bien. Y este número se llama la dimensión de Kodaira y Taka, del shift. La dimensión de Kodaira y Taka. Es una medida de qué tan complicado es el shift que estoy utilizando. Y un shift inversible se dice grande, B. Si hay alguna potencia, tensor, de modo que la función racional asociada a ese shift es bi-racional en su imagen. Ustedes recordarán que esta definición se parece mucho a la definición de un shift amplio. Pero para un shift amplio, uno pide que este morfismo sea inyectivo, que sea un embedding, un embedding dentro de algún espacio proyectivo. Aquí voy a pedir simplemente que sea bi-racional con la imagen. Podría tener sus variedades que se contraen, podría no estar definido en algunos puntos, está bien. Mientras hay algún abierto donde sea inyectivo, está bien. Y uno puede hablar de divisor B. Un divisor B, porque a cada divisor yo le puedo asociar el shift OXD. Que me imagino que todo esto lo han conversado hasta cierto punto, quizá en el minicurso 2. Son cosas básicas de geometría algebraica. Entonces, como les comentaba, hay una relación con amplio, y naturalmente si un shift es amplio, entonces también es grande. ¿Por qué? Porque si es amplio, tiene que haber un N, de modo que la potencia tensor me da un embedding. Y los embeddings siempre son bi-racionales en la imagen, porque de hecho son un isomorfismo con la imagen. Entonces, las siguientes son equivalentes. Y esto es una propiedad importante que caracteriza los shifts grandes. Los shifts inversibles grandes. L es grande. Eso es lo mismo que pedir que la dimensión de Kodaira y Taka sea tan grande como sea posible. Igual a la dimensión de la variedad. El orden de crecimiento de las secciones. Y el lema de Kodaira, que es extremadamente práctico, muy útil cuando uno quiere ver ejemplos, me dice que el shift es grande, sí, solo sí. Hay una potencia tensor que me permite escribirlo como amplio tensor efectivo. O si lo quieren en términos de divisores. Un divisor es bi, si tiene algún múltiplo que es linealmente equivalente a un divisor amplio más un divisor efectivo. Y la dimensión de Kodaira de una variedad se obtiene con el divisor canónico. Yo tomo el divisor canónico, o sea, tomo la mayor potencia wedge, la mayor potencia cuña del divisor, perdón, del shift cotangente. Y ese es el divisor canónico, el divisor de las n formas, donde n es la dimensión. Eso es un shift inversible porque estoy tomando determinante. Y la dimensión de Kodaira de X se define como la dimensión de Kodaira y Taka del shift canónico. Si yo tengo una variedad suave, irreducible, proyectiva, voy a decir que es de tipo general. Y esto es muy importante para nosotros. De tipo general, cuando la dimensión de Kodaira es tan grande como se puede. O sea, es la dimensión de X. O sea, otra forma de decir esto, según nuestras definiciones anteriores, es que el divisor canónico, el shift canónico es B, o el divisor canónico es B. En particular, cuando el divisor canónico es amplio, obtenemos una variedad de tipo general. Si no se entendió nada de lo que dije antes, no importa. Esto es algo para tener en mente. Ese ejemplo sirve en la mayoría de los casos. Esto no es un sí, solo sí, porque el sí, solo sí, por definición, es cuando el divisor canónico, el shift canónico, es grande. Pero aquí estoy pidiendo simplemente amplio. Pero, como les comentaba, en la práctica esto es suficientemente útil. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si X es una curva de género G, entonces es de tipo general solamente cuando el género es mayor o igual que 2. Sí, solo sí, de hecho, en ese caso. Tipo general. Y, de hecho, uno puede calcular la dimensión de Kodaira y Taka del shift canónico usando el teorema de Riemann-Roch para ver cómo crece el espacio de secciones. Es un ejercicio de utilizar Riemann-Roch, no es demasiado complicado. Y la dimensión de Kodaira y Taka del shift canónico, o sea, la dimensión de Kodaira de la curva, para curvas de género 0, es menos infinito. Para curvas de género 1, curvas elípticas, es dimensión 0. Y para género mayor o igual que 2, da dimensión 1. Crece linealmente esa secuencia de dimensiones. Y como crece linealmente, y esto es una curva, obtenemos el caso tan grande como es posible. La dimensión de la variedad 1. Bien, para efectos de teoría de números, esto significa que uno puede esperar que una variedad tiene pocos puntos racionales cuando es de tipo general. Esto es un ejemplo para curvas. Pero quizá en dimensión más grande ocurre lo mismo. Quizá en dimensión grande voy a tener finitos puntos, o voy a tener puntos en un zarisqui cerrado propio cuando la variedad es de tipo general. Y esa pregunta viene aquí, de una pregunta de Bombieri. Voy a volver a las diapositivas anteriores en un momento. Bombieri pregunta si es verdad eso, que si yo tengo una variedad, si es de tipo general, esta es la parte importante. Si tengo una variedad de tipo general definida sobre Q, es verdad que hay un abierto de ella que no contiene puntos racionales, es verdad que tiene pocos puntos racionales. Y en el caso de curvas, tenemos esto. En el caso de superficies, se entiende muy bien las superficies de dimensión de Codaira menos infinito, cero y uno. Pero en las tipos general, no. Al día de hoy, no hay una buena clasificación de superficies de tipo general. Y es un área activa de investigación. Hay gente que calcula un ejemplo nuevo y lo publica. En eso se lo llevan. Ok. Bien. ¿Hay dudas o comentarios sobre esta pregunta de Bombieri? Entonces, la idea es cómo yo pienso en dimensión superior para un análogo del teorema de Faltins o de la conciertura de Mordel. Y Bombieri pensó en esta posibilidad. Y motivado por la clasificación en el caso de superficies, Bombieri, él espera que esto sea correcto para superficies, por lo menos. superficies. Y Lang propuso una conciertura más osada. Lang cree que siempre es cierto, para cualquier variedad de tipo general no importa la dimensión. Dimensión más grande puede ser. que si la variedad es de tipo general hay un Salisky cerrado propio que contiene todos los puntos racionales salvo quizá unos puntos que se escapen. Y ahí este Salisky cerrado uno lo puede agrandar para que contenga esos finitos puntos si quiere. pero se entiende por lo general que este Salisky cerrado uno lo toma con componentes de dimensión positiva. Y esta conciertura es muy famosa. Es una conciertura muy utilizada en teoría de números en geometría diafantina que tiene una serie de consecuencias muy sorprendentes. Tan sorprendentes que hay gente que cree que esto no es verdad. Entonces a nosotros nos encantan las variedades con pocos puntos racionales pero la verdad es que esta conciertura es demasiado general no no hay tanta evidencia como para pensar que es cierto. Hay un caso que es cierto que es el caso cuando X está contenido en una variedad abeliana y ahí viene el teorema de Faltings el teorema grande de Faltings del que conversamos ayer. bien primero entonces no entendemos cómo clasificar variedades de dimensión superior esa clasificación de Enrique Escogaira se conoce en superficie pero en dimensión superior no no hay al día de hoy un buen análogo completamente demostrado. está el programa del modelo minimal pero eso es área de investigación activa no hay una última palabra al respecto. La conjetura de Gombieri-Land tiene consecuencias extrañas muy extrañas y una de ellas es el teorema siguiente de Caporazos Harris y Mason y dice que si la conjetura anterior le puse conjetura 1 es esta la conjetura de Gombieri-Land si esta conjetura es cierta si esta conjetura es cierta el teorema de Faltings sería cierto de manera uniforme vale decir ustedes me dan un género mayor o igual que 2 por ejemplo género igual a 2 tiene que haber una constante de modo que todas las curvas de género 2 tienen a lo más esa constante de puntos racionales una cota uniforme esto no lo cree mucha gente entonces uno llega a una situación muy extraña en geometría aritmética que mucha gente cree en la conjetura de Gombieri-Land pero poca gente cree en esta consecuencia de la conjetura de Gombieri-Land es muy extraño eso pero bueno no sé son creencias contradictorias me gustaría saber si este enunciado está entendido si hay alguna pregunta algo que quisieran agregar o comentar especialmente lo que estoy en la conjetura gracias pensando en aplicaciones para lo que se comentó al final de la charla anterior me interesaría saber por qué curvas hiperelípticas porque nosotros vamos a hablar de curvas hiperelípticas pero me gustaría saber qué motivación hay detrás de esa pregunta no lo sé bueno una buena motivación es que las curvas hiperelípticas son más sencillas de estudiar uno siempre espera que los teoremas se demuestren ahí primero pero bueno vamos a ver una aplicación en el caso de género 2 para G igual a 2 todas las curvas de género 2 son hiperelípticas vamos a hablar del caso hiperelíptico en un momento pero no se sabe sería muy muy bueno pero no se sabe ¿por qué la gente sospecha que esto no debería de ser verdad? porque todos los días hay gente que encuentra curvas con más puntos racionales ejemplos que tienen más y más puntos ah ok sí gracias pero de la misma manera siempre hay gente que encuentra curvas elípticas con rango mayor y mayor y aunque hace 20 años nadie creía que los rangos las curvas elípticas son acotados alguna gente ahora sí lo cree yo creo yo lo creo de hecho yo tengo un artículo al respecto que hay conciaturas de lang que implican que los rangos son acotados pero si los rangos fueran acotados en variedades abelianas hoy día sabríamos que Caporazos Harris Maysure sería correcto pero no sé hay sentimientos encontrados también con los rangos acotados tú te refieres por ejemplo a las heurísticas de Punen y colaboradores ¿cierto? exacto sí pero esas heurísticas de alguna forma son heurísticas no hay realmente un teorema obvio ellos no pretenden que sea algo que no sea heurística sí y en el caso de Function Fields en el caso de característica positiva los rangos no son acotados no sé es un tema delicado yo votaría porque fueran acotados pero tengo que reconocer que la evidencia es poca sí ok pero hay hay opiniones divididas a eso quiero llegar no no hay un consenso de que esta conjetura que uno podría hacer de uniformidad sea cierta no hay un consenso ya vamos de vuelta a ecuaciones deofantinas para cerrar este minicurso con algo más aritmético bien entonces tengo aquí una secuencia de cuadrados esto es menos uno al cuadrado cero al cuadrado uno al cuadrado dos al cuadrado tres al cuadrado tres al cuadrado entonces tengo me doy a esperanza bien tengo esta secuencia de cuadrados y quiero mirar las primeras diferencias cero menos uno es menos uno uno menos cero uno cuatro menos uno tres de cuatro a nueve cinco ok ahora quiero mirar las segundas diferencias de menos uno a uno dos de uno a tres dos de tres a cinco dos bien esto no debería ser sorprendente esto se puede hacer algebraicamente n al cuadrado después coloco n más uno al cuadrado n más dos al cuadrado y hago el cálculo algebraico y al final da dos se simplifica ya y por eso estos ejemplos yo los voy a llamar triviales una secuencia trivial de cuadrados hay ejemplos no triviales sí por ejemplo cero siete al cuadrado diez al cuadrado de cero a cuarenta y nueve cuarenta y nueve de cuarenta y nueve cien cincuenta y uno y de cuarenta y nueve a cincuenta y uno doce y aquí hay un ejemplo con cuatro términos bien preguntan ¿hay ejemplos con cinco términos? quizá hay y yo no lo quise escribir porque los números son muy grandes y están en la próxima diapositiva y se van a sorprender de lo grandes que son o quizá no hay porque alguien demostró que no había no sé ¿qué piensan ustedes? ¿hay o no hay ejemplos de largo cinco? bueno nadie sabe eso es un problema abierto no se sabe y de hecho no se sabe si hay una cota esto es un problema abierto existe alguna constante m tal que toda secuencia no trivial de cuadrados que tenga segunda diferencia es acotada por m o dicho de otra forma como está escrito acá si existe una constante m tal que si yo tengo m cuadrados con segundas diferencias 2 tiene que ser trivial ahí trivial quiere decir que son consecutivos ¿verdad? cuadrados de enteros consecutivos justamente sí ok sí como en el ejemplo acá como esto entonces hay una cota uniforme para las no triviales ya y Vicky él él preguntó si es que m igual a 5 era suficiente no se sabe eso sigue siendo un problema abierto y él tenía pensado una aplicación en lógica este teorema que aquí dice problema 4 porque lo copié del apunte pero es este problema si el problema de Vicky tiene una respuesta positiva para alguna cota entonces el problema de decidir representabilidad por formas cuadráticas diagonales es indecidible indecidible y esto es interesante porque hay teoremas de indecidibilidad para ecuaciones diafantinas pero utilizan ecuaciones diafantinas muy complicadas uno quiere algo indecidible con ecuaciones diafantinas sencillas las ecuaciones lineales son muy sencillas esas son decidibles y las ecuaciones cuadráticas las más fáciles entre ellas son las diagonales y Vicky dice que esto ya sería indecidible ok suponiendo que haya una cota uniforme como en el problema anterior por eso esa es la motivación para este problema y me imagino que el M chiquito depende del M grande de alguna manera no 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 ah el óptimo uno se puede preguntar por el óptimo si si gracias aquí en el chat veo algo ah pero no solo el óptimo sino que es cierto para algún M grande entonces hay hay un M chiquito fijo que para el cual de hecho ya va a ser indecidible te comprendo bien o no si te estás entendiendo bien si hay uno da indecidible y además da indecidible de una manera uniforme pero el M el M chiquito óptimo va a ser mucho mucho más grande que el M grande pero va a ser el óptimo va a haber un óptimo que da indecidible para todos los problemas de formas cuadráticas diagonales de ese largo para la familia porque uno nunca demuestra que una ecuación es indecidible porque una ecuación tiene o no tiene solución estamos de acuerdo cierto entonces hay una máquina de Turing que dice sí y hay una máquina de Turing que dice no alguna de las dos tiene razón así que es decidible los problemas son indecidibles cuando hay una familia infinita de problemas y en este caso la familia infinita sería aquellos que tienen m variables se entiende lo que dije sí yo simplemente preguntaba ahora me quedé un poco confundido si se sabe que hay un m chiquito aunque sea enorme pero constante independiente de m para el cual este problema ya sea indecidible para la familia no ni siquiera si uno coloca la familia de todos con m no acotado ni siquiera ahí se sabe que es indecidible alguien pregunta si hay una razón para trabajar con el número dos sí en el caso trivial aparece el dos y uno quiere saber si hay secuencias que imitan eso pero que no son triviales es por eso si aquí hubiese aparecido otro número como el siete por ejemplo entonces trabajaríamos con el siete pero el dos viene del hecho de que cuadrados consecutivos tienen segundas diferencias dos eso es un cálculo algebraico no es algo que yo pida sino que eso es pueden pensarlo como que la segunda derivada de x al cuadrado es dos es muy similar y supongo que también la pregunta se puede formular en vez de con cuadrados con cubos terceras diferencias de cubos igual a seis sí ok y y también tiene consecuencias en lógica y bueno Boita en los noventa demostró que la conjetura de Bombieri-Lang en el caso de superficies implica una solución al problema de Bioquip lo resuelve entonces Boita lo que hace es él construye unas superficies algebraicas asociadas al problema y muestra que el problema la conjetura de Bombieri-Lang implicaría que tienen pocos puntos racionales y él calcula dónde están si es que fueran si es que fueran contenidos en un Sarisky cerrado él calcula qué Sarisky cerrado sería el candidato y lo calcula de manera explícita y qué puede ser pensemos en una superficie el Sarisky cerrado van a ser curvas qué curvas pueden ser de género cero puede ser de género uno también puede ser de género dos no porque una curva de género dos tiene finitos puntos racionales entonces no me aporta demasiado la puedo olvidar por lo tanto lo que Boita hace es calcular las curvas de género cero y uno en estas superficies y de esa manera puede aplicar la conjetura de Bombieri-Lang y puede concluir acerca del problema no vamos a hacer eso porque eso es algo complicado entonces la manera en que Boita hace esto es con diferenciales simétricos una técnica que inicialmente viene de trabajos de Bogomolo y esto fue generalizado por García Fritz para estudiar otros problemas de Ophantino por ejemplo el problema del cuboide perfecto que ella hizo en su tesis no lo resuelve de ninguna manera pero obtiene información bastante nueva bastante fuerte acerca del cuboide perfecto usando el método de los diferenciales simétricos y el caso de Function Fields de la conjetura de Mohanti ese sí lo resuelve García Fritz en su tesis usando esta técnica entonces esta técnica de los diferenciales simétricos es una técnica que tiene mucho potencial para más aplicaciones lo que yo voy a hacer en lo que queda de tiempo que bueno comenzamos media hora tarde pero no me voy a tomar media hora más voy a tratar de ser breve es que la conjetura que está en el teorema de Caporazzo-Harris-Masur o sea que si Caporazzo-Harris-Masur fuera correcta esa conjetura implicaría el problema de Birkin y de hecho para género 2 para hiperelípticas supongamos que hay una cota tal que para toda curva de género 2 el número de puntos racionales no se pasa de esa cota supongamos eso entonces el problema de Birkin tiene una respuesta positiva y la dependencia de las constantes es lo que estoy escribiendo aquí o sea es una dependencia muy explícita bien entonces esto demuestra que la conjetura de Bombier y Lang implica el problema de Birkin una respuesta entonces lo primero es que si yo tengo una secuencia con segundas diferencias 2 son los valores de un polinomio homónico de grado 2 y esto es simplemente resolver las diferencias si alguien trabajó con matemática discreta alguna vez esto no debería ser una sorpresa segunda diferencia constante es que es un polinomio cuadrático y yo ordeno mi polinomio cuadrático y lo puedo escribir así J más B al cuadrado menos A donde J es la variable y lo que yo estoy pidiendo es que para J igual a 1 2 3 etc hasta M esto me da un cuadrado y el A y el B son los parámetros del polinomio que estoy utilizando que no sé qué son si A fuera 0 si A fuera 0 entonces tengo una secuencia trivial sería B más 1 B más 2 B más 3 etc todos ellos al cuadrado una secuencia trivial por lo tanto por contradicción voy a demostrar lo siguiente que si el A no es 0 entonces no puede ser que todo esto sea en cuadrado asumamos entonces que todos ellos son cuadrados y tratemos de llegar a una contradicción voy a tomar estos polinomios X al cubo más B cuadrado menos A X al cubo más 1 más B al cuadrado menos A y esos polinomios están inspirados por esta expresión en uno reemplace J por X al cubo y en el otro reemplace J por X al cubo más 1 el discriminante del primer polinomio está escrito acá 46.656 A al cubo A menos B cuadrado al cuadrado y en el otro en el otro caso su discriminante está calculado acá A al cubo A menos B más 1 al cuadrado al cuadrado bien pueden ser cero bueno A no es cero dijimos porque si fuera cero sería una secuencia trivial eso es muy importante si el A es cero si esta parte en azul desaparece esto es una secuencia trivial estoy suponiendo que no es trivial bien entonces el A no es cero entonces si alguno de estos es cero es porque el paréntesis es cero ese o este pero se fijan que son distintos hay un B y hay un B más 1 no pueden ser cero los dos puede que uno de los dos sea cero pero no ambos bien entonces al menos uno de los dos discriminantes no es cero así que al menos una de estas dos ecuaciones define una curva suave hiperelíptica bien y esa curva yo la voy a llamar cero ¿hay preguntas sobre esta construcción? ¿hay preguntas el punto es que cuando el X al cubo que era el J o X al cubo más uno que era J toma valores uno dos tres hasta M si es que fuera posible ya vamos a ver que en realidad no es tan así hay un pequeño detalle que hay que tomar en consideración esto me da un cuadrado esto también me daría un cuadrado entonces me da puntos da puntos en estas curvas hiperelípticas por ejemplo con X igual a siete con X igual a siete me queda aquí siete al cubo más uno ¿ya? y eso es un número si ese número es menor que M entonces esto tiene que dar un cuadrado y me daría F2 de siete igual a un cuadrado me da un punto racional en la curva hiperelíptica estas curvas hiperelípticas ¿qué género tienen? seis menos uno partido por dos parte entera y eso es dos son curvas de género dos entonces como son curvas de género dos tienen bueno la que sea suave su cantidad de puntos racionales es menor o igual que una constante B supuestamente uniforme entonces cuando J es X al cubo o cuando J es X al cubo más uno y la X varía desde uno hasta B más uno obtenemos cuadrados como les comentaba antes ¿cuántos? bueno si el B si el M es tan grande como cúbico en B el M es cúbico en B entonces la X puede ir hasta B y un poco más porque puse un más uno y eso daría una contradicción estamos poniendo demasiados puntos racionales muchos puntos racionales en una curva ok eso así que eso concluye el mini curso 4 trate de no demorar demasiado y gracias a los organizadores gracias a los demás expositores especialmente aquellos que no se pasaron de su tiempo y un agradecimiento especial a Gerson Caro porque bueno Gerson fue el ayudante del mini curso 4 así que tengo que agradecerle muchas gracias y gracias a todos ellos por hacer que esta escuela virtual sea un éxito porque que tengamos 34 participantes la última charla del último día significa que la escuela funcionó así que muchas gracias tenemos un aplauso para todos pero sobre todo para Héctor quien ha sido el último de los combatientes y disculpen también que haya abreviado un poco mi presentación de hoy pero me parece mejor decir más cosas ahora al final bueno aplaudamos quisiera agradecer a todos los ponentes a todos los otros organizadores y a todos los oyentes que se han quedado hasta aquí en verdad me gusta personalmente me ha gustado me han gustado muchísimo todos los cursos y también aprecio mucho que el curso en portugués haya sido dado de manera tan clara que creo que todo hispanófono lo puede comprender y espero aunque no puedo certificar que el inverso también haya sido cierto no se olviden de postular el agra físico de abril del año que viene esta fue la primera mitad de este agra fue un experimento yo creo que ha sido un experimento como ha implicado Héctor que ha sido exitoso y tendremos medio agra en abril del año que viene es nuestro plan no se olviden de postular una vez que el proceso de postulación esté abierto será en el Brasil en Cabo Frío bueno todavía hay sesiones de problemas esta noche están todos bienvenidos salvo para este curso creo y verán todos los materiales en la página del agra del INPA excepto creo que todavía no están los videos pero los videos ya están en YouTube y también están en la página del ICTP y Emanuel Carneiro acaba de ponerlos en el chat ahí ven voy a copiar nuevamente el enlace para que todos puedan verlos bueno muchísimas gracias nuevamente a todos y espero ver a varios de ustedes en la sesión de problemas aunque me dicen que para no inhibir a la gente yo debo estar incógnito aunque Héctor se las arregló para arruinar mi anonimato ayer tu anonimato era el nombre cuy anónimo entonces era muy difícil no descubrirlo pero si hubiera dicho capivar anónimo hubiera sido engaño todo el mundo hubiera pensado que era no sé Emanuel por ejemplo Harold que cosa ha puesto en el chat New York Times ah perdón 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 que cosa que he puesto ahí olvídate de eso es ni siquiera no 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 sé que cosa no tiene nada que ver con nada tampoco es nada que meta vergüenza es un artículo aleatorio del New York Times me parece bueno no ¿qué pasa con esta estupidez? ah algún error tonto tenía que cometer hoy ignórenlo es cualquier estupidez no sé qué artículo del New York Times es bueno bueno yo hice captura de pantalla pero reírme pues Emanuel puedes por favor copiar la dirección correcta porque esta computadora me está dando todo error todos los vídeos ya están los vídeos están no YouTube ah ya sí en el CTP no sin sin los vídeos de hoy los vídeos de hoy estarán la segunda feira ya estoy copiando letra por letra la dirección del que me ha puesto Emanuel porque no quiero otro error que me comience a mostrar otras cosas las notas de aula y los slides ya los nuestros dos sites tenemos un site muy bien muy bien también tenemos el sage code que van que está ahí y va y para posteridad espero que todos tengan gustar me preguntan me pregunta un anónimo tendrá que ser anónimo porque me lo hicieron por mensaje privado al parecer si habrá cursos de teoría analítica de números en la segunda parte de la escuela todavía tenemos que ponernos de acuerdo de hecho yo podría dictar un curso de teoría analítica de números en la segunda parte de esta escuela pero todavía vamos a ver cuál es cuál va a ser el plan hay varias posibilidades pero si la gente quiere algo en particular siempre puede decirnos todo bien entonces una última ronda de aplausos a todos y nos vemos en abril